Shalom, chavarim, vamos a hablar hoy de Trashat el Shabuah, de esta semana, Trashat Mishpatim. La traducción es Mishpatim, son las leyes que ayer nos dio, como empieza la Torah diciendo, estos van a ser las leyes que vas a poner delante de ellos, y tenemos en esta parasha 53 leyes, 53 diniv diferentes, entre ellos hay algunos que son Bitzvotasé, que son órdenes que ayer nos ordena hacer, y algunas cosas que ayer nos prohíbe hacer, 24 que ayer nos ordena, y 29 que nos prohíbe. Y seguro que no vamos a hablar ni de algunas de ellas, sino que vamos a agarrar una de las cosas que la Torah nos trae. Pero antes de todo, empezando, diciendo lo que dicen Midrash, lo que dicen nuestros sabios, le dice al pueblo de Israel, si ustedes reciben mis leyes, yo dejo mi Torah con ustedes, si no reciben y cumplen mis leyes, llevo mi Torah. Seguro que lo principal de la Torah no es nada más enseñarnos que se puede hacer y que no. Realmente, seguro que lo principal de la Torah es mostrarnos la verdad de la presencia de Hashem, la existencia de Hashem que es eterna, su presencia y su alaga y su conducta con el pueblo, con el mundo en general, para llegar, llevar a todo esto a lo mejor. Pero para eso hace falta cumplir las mitzvot, los preceptos, y cuidarse de no pasar por las palabras de Hashem, lo que Él nos prohibió. Como dice uno de los sabios, uno de los grandes sabios de la Kabbalah, diciendo que, aunque sea que lo principal de la Torah es llegar a los secretos de Hashem, que nos enseñen, como dijimos, la verdad de Hashem, pero hay un problema, el pueblo dedicado a eso es el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel no se van a comportar como debe ser, cumpliendo las leyes que Hashem nos ordenó, no van a poder existir, porque la fuerza del pueblo de Israel para existir es nada más cuando cumplen la Torah. Cumplen los preceptos de Hashem, saben cuidar y respetar uno al otro, como la Torah nos enseña. Una de las cosas interesantes que tenemos justamente en esta parasha, que son varias, en verdad, si vamos a ver, tenemos varias, varias mitzvot, que son claras, la necesidad de ellas, para, para poder, para que el pueblo se pueda mantener como pueblo, y así pueda recibir la Torah, y cumplirla, y profundizarse en ella. Tenemos, varias cosas, si podemos ver, tenemos todos los dinim, los preceptos del que cuida, uno que le cuida al otro, si le cuida algo gratis, si lo cuida con pago, alquileres, préstamos, juicios, como tienen que ser hechos de la forma correcta, no porque viene un pobre en tener lástima, o al revés, darle en primer lugar al que tiene más dinero. Tenemos, no maldecir al Padre, al Jueces, al Rey, tenemos tantas mitzvot, que nos, que, como es el din de que uno mata a los compañeros, si fue sin querer, si fue a propósito, y de eso realmente vamos a hablar después. ¿Cuántos de los jueces tienen que investigar a los testigos y a cada uno y escuchar bien las cosas, y no poner un din, el juicio, según lo que les parece? Y así tenemos, si vemos, estudiamos la parasha bien, tenemos también, por ejemplo, uno que ve a su enemigo, yendo con su burro, pero el burro cayó, y no puedo seguir andando por tanta carga que tenía, y la Torah lo ordena, ayudar a su enemigo y levantarle el burro, aunque sea que sea un enemigo que la Torah te permitió odiar, como dicen nuestros sabios, por ejemplo, uno que hace muchas adorot, uno que vio que su compañero hizo, pasa por las palabras de ayer, y la Torah te lo permite odiar, te lo permite odiar, pero de todas formas, si ves el burro de él que cayó, tienes que ayudarlo. Y así tenemos, tantas mitzvot, que nos da la oportunidad, que nos da la posibilidad, para poder existir como pueblo, y de ahí, puede seguir la Torah cumpliéndose con nosotros, y todo lo que ayer quiere, lo bueno que ayer nos quiere traer al final. Vamos a salir un poquito del tema, y después vamos a volver. Tenemos una agbara, una parte de la agbara en el Talmud, que dice así, Sobre el Pasuk, mi vinti, y jole tashen. Ahí la Torah está hablando, después, que el pueblo de Israel, pecó, cuando Moisés había subido, al monte de Sinaí, para seguir la Torah, y se había ametrazado, según sus cálculos, que hicieron, él prometió 40 días, y ellos pensaron, que ya pasaron los 40 días, como todos sabemos ahí, se equivocaron, por los malos, que teníamos dentro del pueblo, y fueron, hicieron, a Budaz Ará, agarraron un ternero, y se apostaron a él, diciendo, este es el Hashem, este es el Dios, que nos sacó de Egipto. En el momento, que Moshe Rabbeinu, vuelve, del monte de Sinaí, baja del monte de Sinaí, y ve, la terrible situación, que estaba el pueblo de Israel, después de haber pecado, hasta que Hashem le dice, lej, lej, y sijet, amonja, baja de aquí, porque tu pueblo, se arruinó, haciendo, este gran, tan gran pecado, el primer, el primer, párrafo, de los diez mandamientos, es Anohi Hashem, lo queja, diciendo que Hashem, soy yo, tú Hashem, y eso es lo que el pueblo de Israel, lo primero que hace, en ese momento, Hashem estaba muy furioso, aparentemente, como se le lee de la Torah, y quería exterminar al pueblo de Israel, dice la Gemara, nos explica a nuestros sabios, como Moshe, le había convencido a Hashem, no hacer lo que Hashem quería, no exterminar al pueblo de Israel, dijo Rabi Al-Azhar, así explicó Rabi Al-Azhar, dice Moshe delante de Hashem, y bono shal olam, dueño del mundo, ahora van a decir, los pueblos del mundo, se debilitó como una mujer débil, y no puede salvarlos, claro, Hashem no tenía fuerza, a seguir salvándolo al pueblo de Israel, ahí en el desierto, entonces la va a exterminar, le dice Hashem a Moshe, como puede ser algo así, si ya vieron mis milagros, y fuerzas que hice, en el bar contra los egipcios, le dice, contéstame, yabem, claro, todavía van a decir así, le melejejá de Ejol, contra un rey, contra Faraón podía, pero contra 31 reyes, que dominan hoy en el día, en esa época, en la tierra de Israel, y el pueblo todavía no había entrado, a la tierra de Israel, después Yeshua, alumno de Moshe, es el que los entró, y tuvo que luchar con los 31 reyes, y los venció, y así conquistó la tierra de Israel, lo que el Moshe le dice, van a pensar, que al ser que vos prometiste al pueblo de Israel, que en el desierto van a llegar, a la tierra de Israel, y ahora, te la ves difícil, exterminas al pueblo, y terminas todo así, van a pensar, que no tienes fuerza, entonces le contesta a Hashem, ama rabi Yohanan, de donde vemos, dice rabi Yohanan, que el KB le reconoció, a Moshe, vayó ver Hashem, salachtik y t'varecha, dice Hashem, ahora nos perdono, como vos dijiste, significa, como dice rabi Ishmael, atidimu mota olam no marquen, en el futuro van a decir, lo sumo ta olam, las naciones del mundo, de esta forma, ashret al mid, shanabom modelo, dichoso sea el alumno, que su maestro, lo reconoce, que le dice a Kadosh Barujo, a Moshe, Moshe, me hiciste vivir con tus palabras, Rashi nos explica, nos hiciste vivir, en los ojos del mundo, de las naciones, este mamá, que está escrito aquí, estas palabras, que nos dice, los ayos de Maseo en Barajot, son un poco complicadas, porque se ve de una forma, de un lado, de que Hashem piensa, que lo correcto es exterminar, Hasbusharom al pueblo de Israel, y Moshe lo gana, explicándole a Hashem, que si vas a ser así, vas a quedar mal, y no te va en los ojos del mundo, van a pensar, que no tienes fuerza, para dominar, para vencer a las 31 reyes, que están en la tierra de Israel, entonces, para hacer una vida fácil, estar bien, es el pueblo de Israel, también o todo, Raminisim Gaon, explica, uno de los grandes sabios, antiguos, más de mil años, cerca de mil años, Él dice, que muchos se reían, o no entendían, esta parte, estas palabras, de los sabios, y Él tuvo, el mérito de Hashem, el poder de descubrir, la explicación verdadera, y la explicación de Él, es así, y es profunda, en verdad, pero, es muy necesaria, para entender, muchas cosas de la Torah, y del camino, debemos seguir después, relacionándolo, con lo que dice, nuestra parasha, Él dice, que realmente, es sabido, que la existencia, de Hashem es eterna, no nada más, para el futuro, sino también, para el pasado, eso nos quiere decir, algo, más profundo, de lo que se entiende, algo que existió, desde siempre, y eso es lo que provoca, entonces, que exista, para siempre, el motivo, de la existencia, de Él, es, al ser quien, no necesita recibir, existencia, de nada, de Él, es la existencia, su existencia, es de Él mismo, no es así, nosotros, por ejemplo, o cualquier creación, que toda existencia, depende de otro, la existencia, de cada uno, y uno de nosotros, depende, de nuestros padres, que se casaron, y tuvieron, sus hijos, que entre ellos, somos nosotros, cada momento, y momento, de que el niño, vive, su existencia, depende, de que haya oxígeno, para que pueda resumir, respirar, después, quien tenga comida, sea al principio, con su madre, le da de comer, y después, cuando uno crece, que necesita comer, dormir, y hacer todo lo necesario, para poder vivir, toda nuestra existencia, al final, depende, de algo de afuera, eso también nos da, ese es el motivo, verdadero, de que, uno no existió, desde siempre, porque siempre, siempre hacía falta, alguien, que me dé la existencia, entonces, eso provoca, que, no hay algo, eterno, no estuvimos, desde siempre, no hay lo mismo, entonces, ayer mismo, el creador, que su existencia, es de él misma, y por eso, es eterna, y estuvo, desde siempre, el motivo, el motivo, por ejemplo, de que yo no puedo levantar, más de tantos kilos, o el ser humano, más fuerte del mundo, no puede ya levantar, digamos, mil kilos, es porque la fuerza, él depende de algo, él no fabrica, su fuerza, o, él no tiene, su fuerza completa, sino, la tiene que, ir, renovando, cuando come, cuando duerme, cuando hace sus ejercicios, cuando hace lo que hace, para poder tener fuerza, lo mismo, podríamos tener otro ejemplo, que ninguno de los dos, se compara realmente, al creador, porque no tenemos nada, para comparar al creador, pero si podemos entender, de los contrarios del creador, que somos nosotros, lo que es el creador, en lo que podemos llegar, a entender nada más, no lo que es de verdad, porque eso está mucho más alto, de nuestra sabiduría, nosotros si podemos también entender, de que si yo tengo, cinco, diez, también mil, billetes de dinero, monedas de plata, de dinero, de oro, no importa, todo eso depende, de que, seguro que trabajé, o conseguí, o si tengo, pero seguro que uno, que tiene una máquina, en su casa, que le fabrica los billetes, él puede tener, cuanto la máquina, dé a tanto para sacar, cuanto la máquina, de él puede tener, seguro que el que fabrica, puede tener mucho más, del que recibe, del fabricante, hasta más, cuanto más, el que no necesita fabricar, porque todo ya está fabricado, significa, no que ayer necesita renovar, hazlo y lloran su fuerza, cada momento, sino que la fuerza, está en él, la existencia, está en él, eterno, desde siempre, hasta siempre, por eso, la existencia, de él, y la fuerza, de él, no tiene límite, el tema, es así entonces, tenemos acá, dos cosas, que nombré, una es la fuerza, la yem, y la existencia, y una depende, de otra, al ser que la existencia, de Shem, es eterna, y no la recibe de nadie, sino de él mismo, también sus fuerzas, no tienen límite, como su existencia, no tiene límite, porque el mismo motivo, que le da su existencia, no tener límites, le da su fuerza, no tener límites, su fuerza, no es ilimitada, y no hay algo, más fuerte que él, y no hay algo, que él no pueda, de esa forma, cuando uno, ve la fuerza, de Hashem, que no tiene límites, entiende la existencia, de Hashem, que no tiene límite, entiende la eternidad, de Hashem, que pasa, el ser humano, no puede ver, a la existencia, de Hashem, porque existió, antes que él exista, cuando viene Hashem, y nos dice, soy yo tu Hashem, que te saqué, de Egipto, la primera pregunta, que uno se hace, que te está, como Hashem nos dice, yo soy tu Hashem, que es aquí de Egipto, nos tenía que decir, yo soy tu Hashem, que creé todo el mundo, y creé al primer ser humano, y de ahí llegaste a estar vos, como viene a decirnos, yo soy Hashem, que es aquí de Egipto, eso es algo, muchísimo menos, de lo que, él hizo de verdad, pero, dicen nuestros sabios, porque Hashem nos trae, el ejemplo, de que nos sacó de Egipto, y no, que él creó el mundo, porque que nos sacó de Egipto, es algo que vivimos, con nuestros ojos, es algo que lo vivimos, el que él, era eternamente, existía desde siempre, y él fue el que creó el mundo, es algo que estaba, antes que fuimos creados, para poder explicarnos a nosotros, y que entendamos, tiene que venir con demostraciones, que vimos, significa entonces, que los milagros, y las fuerzas que Hashem hizo, son la demostración, para que entendamos, que él es eterno, allá, obed y él, estuvo desde siempre, está, y va a seguir estando, hasta siempre, viene Moisés, y le dice a Hashem, entonces, de esa forma, seguro que para vos, Hashem está clara, tu existencia, pero para el ser humano, tiene un problema, tu existencia para él, no está segura, porque es algo, que está más alto, de su serviduría, era antes que existía, antes que existamos nosotros, la única demostración, que tenemos, de tu existencia eterna, es cuando vemos, tu fuerza eterna, es tu fuerza, que no tiene límite, entendemos, que una fuerza, que no tiene límites, viene de una existencia, eterna, que tampoco, necesita recibir, si no es de él, todo lo que hay, cuando va a pasar, este momento difícil, el pueblo de Israel, después de haber pecado, y vos lo vas a castigar, y no lo vas a perdonar, puede ser que ellos, se merezcan, o se merezcan, según el juicio, pero tienes que saber algo, Hashem, vos no creaste el mundo, en vano, vas a querer seguir, que el mundo, te reconozca, el mundo, te reconozca, te reconoce nada más, cuando ven tu fuerza, que no tiene límite, si va a haber un lugar, a pensar, de que tu fuerza, tiene límite, van a pensar entonces, que también tu existencia, no es existencia verdadera, y que hay alguien, encima tuyo, alguien que te dio la existencia, y todavía no es conocido, y no es la verdad, entonces, para eso, hace falta, que no haya dado lugar, de ninguna forma, al mundo equivocarse, que tu fuerza, ves, que tu fuerza, tiene límite, si ahora el mundo, va a pensar, que el pueblo de Israel, fue exterminado, en el desierto, y este pecado, es nada más, un tirut, una contestación, para realmente, exterminarlos, porque no tienes fuerza, de podernos entrar, a la tierra de Israel, en ese momento, nadie te va a poder conocer, de vuelta más, porque van a ver, que tus posibilidades, que tus fuerzas, no eran, sin límites, si no tenían límites, había cosas, que ya no podías hacer, viene ayer, en ese momento, le dice, me hiciste vivir, me hiciste que me conozcan, todas las naciones, no es que Moshe, sabía más que ayer, no es que ayer, tuvo que reconocer a Moshe, porque ayer, porque Moshe lo ganó a ayer, que de esto, la gente lo entiende, no, es que ayer, que está tan claro, en su existencia, la existencia de él, que es eterna, de ese lado, no hay problema, el problema, viene del ser humano, que no puede entender, la existencia de ayer verdadera, sino viendo sus actos, sus hechos, y milagros, esa es la parte de Moshe, que como ser humano, le puede decir a Hashem, si vos vas a hacer esto, vas a mostrar, que aparentemente aparezca, ser que estás débil, y no puedes, llevar al pueblo de Israel, a la tierra de Israel, para luchar con los 31 reyes, el mundo ya no te va a conocer más, porque el mundo te conoce, cuando ven tu fuerza, sin límites, entienden tu existencia, tu existencia eterna, no es porque la verdad es así, es porque la única forma, que el ser humano puede entender algo, es de lo que él capta y ve y entiende, él tu existencia, no lo puede entender, ni ver, ni saber, sino viendo sus milagros, tus fuerzas, que no tiene límite, no hay nada que, no hay alguien que le pueda decir, que hacer ni que no hacer, porque todo es de él, cuando vea el mundo, de que puedes perdonar, aunque haces un pecado tan grande, vea el mundo, que puedes entrar al pueblo de Israel, para luchar contra los 31 reyes, y no hay nada que te frene, no hay nada que puedas hacer, bueno esto ayer ya no puede, si no es todo lo que quieres, puedes, ahí entienden tu existencia, esta es la forma verdadera, de demostrar, tu honor en este mundo, después que pusimos esta base, podemos entender, vamos otro paso más, antes de llegar a explicar, una de las partes de nuestra Torah, de nuestra Pasha de la Semana, diciendo, leyendo lo que dice el Rambam, realmente lo leo, había un sabio llamado el Rambam, Rabbeinu Nisim, Rabbeinu Nisim, y él escribió en su libro, Terashot Aram, en la Terashah 6, Terashah, trae primero la palabra del Rambam, del Maimonides, perdón, del Rambam, el Maimonides, el Rambam dice así, de hacer mitzvah achat levadar, cuando no hace una mitzvah sola, puede ser que una haga un buen hecho, una orden de Hashem sola, cualquiera que sea, que tenga el mérito de entrar, al Rambam Abba, al mundo eterno. Y así escribió, sobre lo que dice Ravich Ananiah, de la Kashiah, nos quiso Hashem, quiso Hashem dar mérito, y bondad al pueblo de Israel, por eso les aumentó, les aumentó la Torah, y los mandamientos. La primera pregunta que se hace, es si quiere darnos el bien, y que tengamos el bericho de entrar al paraíso, ¿cómo nos da tantos 613 mandamientos? Y más nuestros años aumentan todavía. Justamente de esa forma, al revés, de esa forma casi nadie va a entrar. ¿Cómo dice Ravich Ananiah? Quiso a todos los judíos dar mérito al pueblo de Israel, para que entre en el paraíso, a los Lama Abba. Entonces les aumentó los mandamientos. De esa forma, al revés, menos van a entrar. Dice Rambam, no, 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 no. La explicación verdadera es así. De las bases de la fe, en la Torah, que cuando cumple la Torah, la persona, uno de los mandamientos, de los 613 mandamientos, como debe ser, y como corresponde, y no asocie con ella ninguna intención de este mundo, que sea una intención para él, sino la haga para el nombre de Hashem, por amor a Hashem. En ese momento tiene Zchut, tiene mérito a recibir el paraíso, el Lama Abba. Y por eso dijo, que las mitzvot, aunque sean tantas, y aparentemente no puede ser que una persona, cumpla todas. entonces parecería una falla, o parecería algo que no es bueno, al revés, y se rambó. Y el Sharshaló, y hacer la Mejaya, bajar de man, la Tkuntá, o Shemutá. No existe entonces, que hay tantas mitzvot, entonces no existe que una de ellas, la persona no lo haga como debe ser, y como corresponde. Y cuando haga esa mitzvah, cuando hace ese precepto, en ese momento, va a vivir su alma, por esa mitzvah. Tantas mitzvot hay, entonces uno a la mañana pone el Tfilín, después hace Tfilá, el Talit y Tfilín, después hace Tfilá, y después no pone una moneda de Tzitaka, y después sigue estudiando Torah, y después, tiene un lugar donde, poner la mezuzah, y poner la mezuzah. Y así va cumpliendo mitzvot, una tras de otra. Después, encuentra a su compañero, y lo ayuda, hace que Virut Hazadí. ¿Y cuantas mitzvot uno va atrás de otra, cumpliendo? Y cuando se cuida de no pasar por algo, que ayer nos prohibió, el hombre le hace algo, y él tiene ganas de contarnos a todos, y se tapa su boca, y no habla la llamada, y llega el sábado, y cumple todas las mitzvot del sábado, las veintitrés, las treinta y nueve, vean las hojas que están prohibidas, se cuidan una tras de otra, no enciende fuego en sábado, ni nada que tiene que ver con fuego, significa ni electricidad tampoco. Aunque no es obligado que tenga que ver una con la otra, pero seguro que la electricidad, todo lo que tiene que ver con la electricidad, nuestros sabios prohíben. Lo mismo en la comida, de no cocinar, cómo separar la basura de la comida, que si uno come, tiene que saber qué se puede separar de qué, y todas las cosas que el sábado tiene, y va cumpliendo cada mitzvah y mitzvah, dice Rambam al final, una de ellas, la hace con la buena intención verdadera, y en ese momento, toda su vida, se arregló, porque ahí su alma ya tiene el mérito de entrar al paraíso. Lo mismo vemos, cuando Rabí Hananiam entra a Dios, le pregunta, le pregunta a su compañero, ¿qué pensás? ¿Tengo el paraíso o no? ¿Voy a entrar al paraíso o no? Le dice, puede ser que te venga, te habrá venido un buen hecho en tu mano y lo hiciste. ¿Cómo puede ser Rabí? Ese tzadik, que hizo Ambijan el Niá, que hizo tantas mitzvot, los grandes sabios, tienen que preguntarle, ¿puede ser que te pasó algo bueno? ¿Que eso te da el ver de entrar a Rababá? Hasta que se acordó que sí, que una vez se le mezcló su dinero, con dinero de los pobres, en la fiesta de bullying, y repartió a todos los pobres. ¡Ah! ¿Eso es lo único bueno que hizo en su vida? No. Esa es la mitzvah de ese Rambam, que él estaba seguro, que le hizo con todo su corazón, y con la intención verdadera, por amor a Hashem. Así sigue explicando el Rambam, entonces, como lo principal de todas las mitzvot, lo principal de todos los hechos que uno hace, preceptos que uno cumple, son realmente, lo principal es la intención buena que hay en ellos. Más dice el medio, cuando se va a preguntar a la persona y decir, que nadie pueda cumplir, recibir, el shud de entrar al Gólam Abba, el shud de cumplir una mitzvah, un precepto de Hashem, como debe ser, y que eso le dé el mérito de entrar al mundo eterno, sino cuando él sabe toda la Torah. Tiene que saber toda la Torah, cumplir todas las mitzvot. Viene el Rambi, ni si ni le contesta, no hay duda, que el estudio de la Torah, tiene un pago impresionante, grandísimo, seguro que es así. Más dice nuestros sabios, a Kadosh Baruj Hu, perdonó, cuando se iban detrás de las idolatrías, se casaban o hacían cosas con mujeres que no hay que hacer, mataban uno a otro, sobre estos todavía se había callado, no perdonó, pero se cayó, esperaba, pero no obitaron el termo de Torah. Cuando veían que abandonaron la Torah, ahí ya no perdonó. Cuando se destruyó el templo sagrado, el profeta Irmiao lo dice, por haber hecho abuelas a la Torah, idolatrías, y todo lo que dijimos, dice, por haber abandonado mi Torah. De todas formas, dice el Rav Ben Munisi, vemos, que la buena intención en la mitzvá es más importante todavía. como lo vemos, que la Gemara dice, en el Talmud, que diferencia hay entre los anteriores, los antepasados, que les pasaban milagros, y a los de estos días, que no les pasan milagros. si es por los estudios que tenían en la Torah, hoy en día tenemos más Torah que los anteriores. Contesta la Gemara, los anteriores que entregaban su corazón a Hashem, se entregaban por Kiddush Hashem, por el nombre de Hashem, se entregaban a sí mismo, les pasaba el Rizid. Porque la Hashem quiere el corazón de la persona. Vemos que no es lo principal saber mucha Torah, y también el cumplimiento de todas las mitzvot, con toda la importancia que tiene todo esto. El valor verdadero es cuando uno estudia toda la Torah, cuando cumple todas las mitzvot, con la buena intención, con la intención verdadera que es para Hashem. Ahí todo lo que está haciendo tiene sentido muchísimo más, si lo hubiese hecho no con buenas intenciones. Más dice, cuando uno lo hace, todos sus hechos con la intención verdadera para Hashem, también cuando está ocupándose de cosas de este mundo, está haciendo trabajo completo para Hashem, en ese momento. Y el que está haciendo las mitzvot de Hashem, los presentos de Hashem, pero no está pensando sino como costumbre, o sin pensar nada, ahí está perdiendo la grandeza que tiene en esa mitzvot. Como dice el Nabi, con sus bocas y sus labios, me da mucho respeto, pero su corazón está lejos de mí. También dice, está muy cerca de las bocas, pero lejos de sus riñones, significa de adentro de uno. Creo que traduce bien las cosas, no soy seguro. Pero diciendo, no es porque no es lo principal, nada más el hecho de la mitzvot, y hablar y decir, mucha fila y leer mucho triplín, sino depende la intención verdadera que en el corazón. Por eso dice nuestro sabio, dice nuestro sabio, que Hashem dijo, me gustan más las palabras de los sabios, que mis palabras mismas. Hashem quiere más en la Torah, que fue dada de memoria, el Talmud, que después fue escrito por los sabios, que en mi Torah que di con Moshe. ¿Por qué? Ahí veo la intención verdadera. Cuanto los sabios quieren saber la Torah, cuanto el pueblo de Israel quiere cumplir la Torah con todos sus detalles. Cuanto el pueblo de Israel quiere cumplir la Torah, y lo que nos agregaron nuestros sabios, aunque no está escrito en la Torah, para alejarnos de no llegar a tropezarnos por lo que dice la Torah. En ese momento demuestra el cariño que tiene la Torah, y cuánto le interesa, que está dispuesto a prohibirse más cosas de que la Torah nos prohibió, para no llegar a tropezarse por las cosas de la Torah nos explicó. Y así podemos seguir leyendo las palabras de Rabenu Yisim, que son muy interesantes. Pero tenemos, de todas formas, que volver a nuestro tema, que es la parasha de nuestra semana. Una de las cosas que quería hablar de la parasha de nuestra semana es, como dijimos, de las GAN, de las 53 preceptos que la Torah nos enseña en esta parasha. Tenemos algo que dice la Torah, nos cuenta de que nos explica la Torah un caso de que un hombre primero, la Torah nos explica un caso que un hombre mata a su compañero y el castigo de Nezkel, Sanedrín, los jueces lo mataban también a él, como hizo lo hacían a él. Pero después viene la Torah y nos dice, si él no tuvo intención de matar a su compañero, pero Hashem se lo presentó. Entonces, ¿cómo era el caso, por ejemplo, que él estaba en el bosque cortando las leñas y se le escapó el serrucho o lo que sea y justo pasaba su compañero, recibió un golpe y murió. Él no lo odiaba, él ni lo conocía, puede ser. Entonces, en ese momento, de todas formas, al ser que él lo mató, podía venir, podía ser que los parientes, los parientes de este muerto se puedan, vengan a vengarse de él y realmente la Torah, entonces, le pone un lugar de Sancti de Hamakom ayer, Yanushama a Roteach, te voy a poner un lugar que se pueda escapar ahí el asesino, el Roteach, el que asesinó y según la ley de la Torah, nadie puede entrar a esa ciudad para dañarlo. Si él no se escapó, entonces, y viene un pariente del, que lo mató, del muerto y lo mata, es un problema porque él tenía que haber escapado. Entonces, la Torah le pone un lugar que se puede escapar ahí, para, se puede escapar ahí y en ese lugar nadie puede entrar a la diama. Sigue diciendo la Torah, pero cuando va a ponerse uno a propósito, va a matar a su compañero, sin que se dé cuenta, se va a esconder y ahí cuando pasa lo mata. Aunque sea que se escape, agarrando el Nisbeach, donde se acercaban las ofrendas, el altar, aunque estaría en el altar, sáquenlo de ahí y matenlo. Hay varias explicaciones, pero, así está, traduciendo nada más lo que dice la Torah, es así. Lo que se tiene que preguntar uno aquí, es lo que dice el Fasuk, Bajar Lotzada, que realmente, el no, estuvo escondiéndose para que el otro pase y matarlo. El Elohim viene leyendo, Agsher lo presentó a su mano, lo presentó a su mano de que se le escape el cuchillo o el cerrucho, lo que sea, y dañe al otro y lo mate. Entonces, Agsher te pone un lugar que te puedes escapar ahí y que no seas, que no te puedan dañar. Acá vemos, entonces, bien claro, para Elohim viene leyendo. Dice Rabí Moshe David Walli y el alumno de Ramjal, gran alumno o compañero de Ramjal. Él explica según la Kabbalah por qué está escrito de San Tile Hamakon, te voy a poner un lugar y no te dice, te voy a poner una ciudad. Y él explica que al ser que viene este hecho, este acto que pasó aquí de que él mató a otra persona sin querer, viene del lugar muy alto, las iluminaciones de Hashem más altas llamadas Jokmah y Binah y según los nombres de la Kabbalah que tiene la Jokmah y la Binah, que es el nombre, la Jokmah tiene un nombre que suma 72 y la Binah tiene el nombre de Hashem que suma 161, diferentes sumas que se escriben, pero hay una forma que llega a esta suma sacándole 26 que es el nombre de Hashem o 21 que es el nombre, perdón, 26 que es el nombre, el primer nombre de la Jokmah y 21 que es el primer nombre de la Binah Kedan Membab y Kuzmen significa el valor numérico de todo eso es Makom, lugar, Makom en la traducción es lugar. Al ser que vino el Din de Hashem, el rigor de Hashem viene de un lugar tan alto, cuando el rigor viene de lugares más bajos es puro rigor o casi todo rigor. No hay puro pero casi todo. Cuando viene de lugares altos en el mismo momento que viene el rigor viene también la salvación. Al ser que lo hiciste sin querer y eso fue de las manos de Hashem y lo eliminaron y Hashem es el que se lo presentó a él. Entonces el mismo Hashem te pone el lugar para que te salves y no te puedan dañar porque viene un lugar alto que también el favor de Hashem se nota, la voluntad de Hashem se nota en el mismo hecho de que aparentemente hay rigor y Din. más dice entonces dice el pregunta a Rabenu Moshe y si es así y de him tomar si vas a decir todas las cosas del mundo no vienen sino del decreto de arriba aunque sea el que mata a su compañero a propósito porque no hay algo que no esté decretado de arriba sin ninguna duda entonces pregunta ¿qué diferencia hay entre el que castiga el que daña a su compañero sin querer al que lo hace a propósito? Al ser que los dos son igual mandados por Hashem por el decreto de Hashem la contestación es así sabé lo que dice la verdad sin ninguna duda que está todo decretado de arriba tanto el que mata a propósito al que mata sin querer pero no compara uno al otro porque el que mata sin querer allá en Zahid lo Habaná significa fue por intermedio de él pero sin la intención de él el que mató a propósito fue por intermedio de él pero con su intención y todo depende de la intención porque el que mató a propósito se fue convencido por las malas fuerzas y por su mal instinto que se le fortificó y aunque sea que estuvo decretado a Rashud el permiso de Hashem estaba ahí eso tendría que pasar sin querer o propósito si él podía fortificarse por su mal instinto y por los Pituín por los todos esos insistir que le insiste el mal instinto las malas fuerzas porque él tiene para elegir y el permiso en su mano ¿en qué? en la intención y por eso está Hayamita por eso es que ha matado a él a él no lo matamos por el hecho sino por la intención el mismo hecho que hubiese hecho y si estaba decretado hubiese pasado Shemishmo pero no con la intención como explicamos antes la buena intención de la mitzvah que uno lo hace me haraba por amor a Hashem y cariño y nada más no para recibir nada en él nada para él sino para apegarse a Hashem y hacer su voluntad es como dice Rambam aunque sea una de ellas en toda su vida una mitzvah así fuera del pago que él va a recibir por cada buen hecho que hace para que nos entiendan bien hay diferencia entre el pago de las mitzvot que Hashem va a pagar a uno y el olamabá y ese pago que uno recibe pero ese es eterno seguro por cada hecho y hecho aunque uno tenga la buena intención tanta aunque uno piense para el bien de él come el Shabbat porque le gusta comer mucho de paso está cumpliendo una mitzvah va al templo a hacer filá para que todos vean que buen hombre es estudia Torah para que todos le den respeto lo que sea eso ya no son intenciones buenas seguro que Hashem de todas formas paga buen pago por cada buen hecho que uno haga ayuda a un pobre para que digan que buen hombre cuánto está donando no interesa seguro que también por eso Hashem va a pagar porque está cumpliendo su precepto pero no es lo mismo ese pago que el pago del olamabá de que uno en ese momento se apega a Hashem completamente eternamente y tiene el mérito de estar en paraíso con Hashem realmente estamos hablando del paraíso cuando este mundo se conviene en un paraíso en el Treadanetín cuando reviven los muertos que ahí va a ser eternamente todo el mundo con Hashem seguro que no es lo mismo el pago de una mitzvah como dijimos a la otra cuando uno hace con la buena intención completa en ese momento se apega a Hashem eternamente lo mismo así es también para el otro lado cuando este hombre podría haber hecho el mismo hecho pero sin intención le daría a Hashem un lugar para que pueda escaparse y estar cuidado en esos lugares están muchísimas malas iluminaciones de Hashem que anulan los rigores por eso nadie le puede entrar en esos lugares por ejemplo era en Jebrón donde están enterrados nuestros padres Abraham y Isaac y Jacob o en Zfat donde estuvieron los grandes cabalistas como el Arisa pero antes que ellos ya eran lugares apropiados para que el asesino sin querer se escape ahí y se le borren los rigores no lo dominen y se anuden y no era toda su vida él estaba ahí hasta que el sacerdote fallecía el sacerdote principal con el cañón y después cuando el sacerdote fallecía él volvía a su casa y de ahí nadie le podía hacer más nada y el que lo mataba era como si mataba a cualquier persona que tenía que tener su castigo y estaba prohibido completamente hacerle nada mira cuánto es buena entonces cuánto uno tiene que trabajar sobre sus intenciones que sean buenas y no malas en el momento que el mismo hecho de asesinato lo hizo pero sin intención a él mismo le da la solución y después nadie no puede hacer nada y se la aluna a todos los pecados cuando fue con mala intención nadie no puede ayudar sino tiene que ser muerto para limpiarse de este cuerpo que él ya fue ensuciado por sus malas intenciones de acá también nos sale una enseñanza grande para lo que decía la Torah perdón sigue diciendo si lo hizo a propósito aunque vaya y se agarne del altar que es el lugar más sagrado donde son perdonados todos los pecados de Israel no le alcanza no le va a alcanzar de ahí mismo lo van a sacar a morir no le va a servir nada con malas intenciones ni estando en el lugar más sagrado te ayuda cuando tengas buenas intenciones aunque estés en el bosque ahí ayer te encuentra la solución vemos también como dicen nuestros sabios el misbea que el altar era construido pero de ninguna forma con nada que tenga que ver con hierro porque dicen nuestros sabios dijo Rabí Ofanán el hierro es usado para hacer espadas y cosas de daño no puede ser que el misbea que el altar que es para perdonar los pecados de Israel esté hecho con hierro lo mismo quiero piedras piedras cuadradas o piedras completas ayer lo de nafta lea barzel que no fueron cortadas o rotas o trabajadas con barzel con el hierro quiere decir este hombre se apega se agarra del lugar más sagrado el lugar que se perdona los pecados que no tiene nada de dominio las fuerzas malas que vienen a presentar el barzel el hierro y con todo eso y con todo eso y con todo eso de ahí mismo lo sacamos por eso vemos también los que quieren despertar las malas fuerzas de las idolatrías tienen las campanas que son de hierro que despiertan las fuerzas del rigor y de ahí vienen las idolatrías y la posibilidad de que uno no lo reconozca y lo entienda ayer el misuraj es el lugar más santo más sagrado que no hay nada de hierro no hay nada que olvide a Hashem tampoco le sirve a este hombre que sus intenciones fueron malas vamos a seguir explicando ahora para terminar nuestro tema con otra enseñanza que sale también de aquí que nos dijeron nuestros sabios tienes que juzgar a toda persona para bien sin alargar mucho viene todo de este lugar al ser que vos no sabés intenciones vos ven a los hechos el problema nunca está en los hechos sino en las intenciones uno que hace algo sin querer y vos no puedes saber si lo hizo sin querer o a propósito 100% entonces tienes que siempre pensar que ese hombre no sabía cuánto era era mal lo que estaba haciendo no le enseñaron no se pudo fortificar por su mal instinto que hay veces que eso ya en tus ojos él puede estar como uno que no tiene la culpa tienes que juzgarlo para bien ¿por qué? al final sabes que todo lo que uno hace viene de arriba Hashem lo decretó la única mal que está el problema de uno las intenciones pero las intenciones ya está escrito que Adán Miguel Aynaim uno ve con sus ojos de Hashem y la elevar y Hashem ve a sus corazones el corazón es algo de Hashem por eso vos tienes tu obligación de dar más la dos de Kavsuk una de las cosas que dijo el Valchentor el nombre del Valchentor están escritas el Valchentor el Valchentor explicó de no hablar mal de nadie de Israel ¿por qué? que que al final cuando juzguen al otro hombre arriba te van a traer a vos para que testigues ¿quién te va a traer? el mal instinto te va a traer por eso dice el Valchentor cuando uno tiene que despreciar algo que desprecie tiene que despreciar a alguien que es malo que no desprecie a la persona sino que desprecie sus actos malos a los que lo provocan una sana maldad puede no estás hablando de la misma persona sino de la vida de la cualidad mala del acto malo como le pasó al Valchentor y no sabemos de qué se trata ¿qué le pasó al Valchentor? gracias ayer encontramos en un libro llamado Otzara Haim que nos cuenta así escrito por el Rebe de Humano dice escuchó de su suegro el Almuro de Pincho que le contaba así del Valchentor que una vez estaban sus alumnos en el día del primer año del año nuevo Rosh Hashanah rezando y ese año ese día día muy sagrado que se reza mucho con mucha fuerza se toca el shofar y ve que uno de los alumnos del Valchentor acostumbraba a tener tabaco para sentir para oler oli y se le cayó el tabaco la cajita con el tabaco se cayó al piso y estaba a la mitad de rezar él enseguida paró de rezar la levantó y sintió el tabaco había un alumno un alumno del Valchentor otro alumno eran los dos alumnos lo ves que la mitad de rezar se levanta a oler el tabaco se puso nervioso le salió mal le hizo no ahora en la mitad de la tefila no puede ser que no le dijo nada pero en su corazón se enojó en ese momento vio el Valchentor con Ruach que el enojo de ese tzadik provocó rigores fuertes a su compañero y fue decretado que ese año va a morir no menos por haberlo juzgado no bien subió al Valchentor subió al Valchentor con sus almas sagradas subió arriba y empezó a intentar reanular el mal decreto y no pudo hasta que la noche de Oshanarabá el séptimo día de Sukkot siguió gritando y pidiendo y rezando hasta que llegó a un acuerdo por lo menos que este mismo hombre que se enojó a su compañero y que lo vio tan mal que él se levantó el parón de rezar para levantar el tabaco él mismo lo va a juzgar para bien se va a lograr el decreto en ese momento el Valchentor entra al Betamidrash donde estaban sus alumnos y estaban todos leyendo lo que se lee en la noche del séptimo día de Sukkot hay quien acostumbra a dormir en toda esa noche y estudiar estudios principales que están adecuados a ese día y ve que este tzadik que había juzgado mal a su compañero estaba leyendo estudiando el estudio este que se lee que se estudia en la noche de Oyanarapá el Valchentor lo mira tenía dominio mucha fuerza el Valchentor en ese momento le toma las fuerzas y ese alumno empezó a marearse no entendía lo que estaba leyendo no entendía muy poco pero quería entender y profundizarse y apegarse y tener buenas intenciones pero no le salía nada vio que no va no va no va dejó el libro y empieza a dar vueltas y empieza a pensar todos los pensamientos que intenta devolver a sus fuerzas sagradas que tenía pero no puede de repente se le ocurre una idea pensando ¿qué es eso que a la gente le gusta tanto oler el tabaco? pensó que empezó a pensar que hay muchas almas que necesitan arreglos de los tzadikim y se dicen ahí y están dentro del tabaco cuando uno ole ahí las sube las arregla ¿cuántos nichotot de krujá iluminaciones de krujá están dentro del tabaco cuando uno la ole el oler al tabaco hace subir la krujá hace subir las luces las luces las chispas de krujá que están ahí y justamente el olor está muy grande está escrito y seréaj dijo a la Hashem cuando uno acercaba en el altar los korbanot entonces el olor del animalito que fue quemado subía como incienso como algo bueno para Hashem que la hacía satisfacción entonces seguro que el olor que uno siente pensó que ahora también hace el tzadikim el arreglo a estas almas a estas chispas de krujá y en ese momento se arrepintió ¿por qué juzgué mal a mi compañero pobre que había sentido el tabaco en la mitad de la tfilá puede ser quién sabe qué arreglos y qué cosa interesante había hecho este tzadik con sus buenos pensamientos en ese momento ya sabemos lo que pasó el día de Oshanar a la mañana acostumbraba el balshento a Bakadosh contestar a cada uno de los que le preguntaban qué fueron decretados para ellos en este año y todo lo que va a pasar en este mundo porque el balshento veía como sabido una visión que había en todo el mundo de un lugar a otro y ahí estaba muy contento por haber anulado el decreto a su alumno tan querido al ser que provocó que el otro alumno que había juzgado para mal ahora lo juzgó para bien y muchos preguntaban también en ese momento también en Gmarah Poskín Alajá y el balshento contestaba ese día todo lo que le preguntaban y ese tzadik se preparó a preguntarle cuál es el tema de que en nuestras épocas que es algo que no se acostumbraba antes se empezó a acostumbrar a sentir el tabaco cuando le dijo esto al balshento le dijo al balshento a ver decí vos decí el motivo decí, decí todo lo que pensaste en ese momento se acordó de que todo lo que había pensado bien de su compañero cuál es el picón grande que se hace oliendo el tabaco y ahí el balshento le contó que en el momento que habías juzgado mal a tu compañero en Rosh Hashanah habías decretado muerte a tu compañero y en el momento que juzgaste para bien a tu compañero le anulaste el decreto en ese momento lo advirtió el balshento que siempre tiene que la don de cap de juzgar para bien y más que una persona que cumple la Torah como debe ser y no provocar y así va a ser bien para todos para él y para el otro vemos para terminar cuánto es importante entonces ver que en cada acto y hecho que pasa en nuestro mundo eso viene de ayer y por eso puede ser que el otro tenga mala intención también cuando el otro le hace mal a uno juzgado y a uno mismo también la don de cap porque seguro que le ha enviado de ayer y no hay nada que pasa en este mundo que no es de ayer y eso lo mismo como dijo Rabbein Isin Rabbein Isin cuando vemos la fuerza de ayer la fuerza de ayer en esa época se puede decir que se demostró cuando perdonó al pueblo de Israel que no se lo merecía ahí se ve la fuerza de ayer ayer que puede perdonar al pueblo de Israel cuando no se lo merecen ahí se ve más la fuerza de ayer todavía que tengamos el mérito de Yahweh el Mashiach Zidkeinu en nuestros días B'B'Rab y Ameinu Amén